¿Qué pasa Manés? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog No tenía pensado hacer este vídeo, pero la circunstancia lo requiere 100.000 suscriptores, o sea, 100.000 personas han decidido dar click al botón de suscribirse del canal de Lopi23 De mi canal, de nuestro canal, o sea, una auténtica brutalidad, una auténtica locura Y de la que, bueno, solamente puedo daros las gracias, o sea, gracias por hacer esto posible Por llegar a los 100.000, porque hay un canal donde el 90% o el 80% del contenido se basa en el Sporting de Gijón Que muchos de vosotros ni siquiera lo conocíais cuando llegasteis aquí Y ahora me mandáis mensajes de que, joder, que sois de México, de Argentina, o de Barcelona, o de Andalucía, o de Chile Y que seguís al Sporting por culpa mía, o sea, es que hay una cosa de locos Realmente hay una cosa de locos Así que muchísimas gracias a todos vosotros Lo había prometido, lo voy a hacer Lo que pasa es que tenéis que darme un día, dos o tres para pensar cómo lo hago Os prometí que si llegábamos a los 100.000 suscriptores antes de que acabase el Mundial Que sortearía una Playstation 4 O sea, el sorteo se hará, aunque no lo haga este fin de semana, ¿vale? Aunque lo hagamos el martes o os explique cómo participar el martes Tenéis que darme un poco de margen porque, o sea, fin de semana, tengo que trabajar el fin de Aparte, son fiestas aquí en el pueblo donde vive mi novia, por la noche voy a salir Así que entonces tenéis que darme unos días de margen para estructurar bien cómo presentar el sorteo Para que todos podáis participar y para que no haya ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? O sea, que no os preocupéis por eso, el sorteo se hará, ¿vale? Eso ya está más que firmado También tengo que, evidentemente, darles gracias desde aquí a Manu, a Rubén, a Cracks O sea, al canal de Cracks porque, sinceramente, muchos de vosotros llegáis gracias a él O sea, gracias a ellos, gracias a ese canal que me ayudó muchísimo, me está ayudando muchísimo Yo, feliz de poder hacer vídeos de FIFA en Cracks y que esa promoción, pues, poco a poco haga que vaya llegando gente aquí a mi canal Gente que a lo mejor hay veces que llega, no le gusta el contenido y se va, pero otra muchísima llega, se queda, me pon joder Ya que, ya que te, gracias a que te promociono Manu en Cracks, pues, me alegro de haber conocido este canal Oye, pues, de eso se trata, mucha gente no le gustará, ¿eh? Mucha gente no le caerá bien o no le gustará el contenido y se irá Pero, oye, los que os quedáis, los que estáis aquí fieles, pues, esos, pues, muchísimas gracias Y ya os digo, Manu, Rubén, Cracks, sois unos auténticos genios Muchísimas gracias También quiero darles gracias, tíos, o sea, muchísima gente que participó en esto En que se puede llegar a los 100.000, desde, pues, colegas youtubers, Buyer, Spurs, Vitu, Zeta, Chigre, yo qué sé, tíos Tantísima gente que pasó por aquí Jugadores del Sporting, Santos, tío, bueno, yo qué sé Hay tantísima gente, quería hacer un vídeo mejor, de hecho haría un vídeo mejor de los 100.000 Pero este lo quería hacer así, espontáneo, según salga, sin editar Venga, tiradlo ahí y que sea lo que Dios quiera Y que si os gusta que dejéis like y que me comentéis para vosotros qué significa que este canal llegue a 100.000 subs, ¿vale? O sea, cómo lo vivís vosotros, porque yo realmente hago vídeos para vosotros Para que vosotros lo veáis, para que vosotros lo, bueno, lo disfrutéis Y sois vosotros realmente los que hacéis que a su vez la bola de nieve vaya creciendo hasta llegar a este punto O sea, que ya lo basto, lo basto es eso Porque si yo subo un vídeo y tienes dos visualizaciones Pues, oye, con dos visualizaciones ya me dirás tú lo que hago No me ve ni mi padre ni mi madre, ¿sabes lo que te digo? Entonces, por eso se trata de que vosotros opinéis también en los comentarios Que expreséis lo que sentís al ver estos vídeos o al pasaros por mi canal o al estar en un directo Y no me olvido también que dije que a los 100.000 haría un vídeo con la guaja Ya lo estoy negociando, ¿vale? Me va a costar la vida, me va a costar la vida Porque deis que no, que no quiere salir, que da vergüenza y tal Pero, eh, trabajamos el tema y ya veré cómo lo consigo Y os vengo a proponer una cosa porque es una de las series que más os molaron o que más os molan del canal Y son los directos de modo manager con el Huaycombe, ¿vale? Este año no hicimos manager con el Huaycombe El FIFA 18, la verdad, que no tire mucho de él No me gustó mucho Nos queda todavía hasta octubre o finales de septiembre que salga el 19 Así que vengo a proponéroslo, ¿vale? Si veo que dais mucho amor Haremos una o un par de temporadas con el Huaycombe en directo, ¿de acuerdo? Me comprometo a volver a traeroslo en intermedio, ¿vale? O sea, hasta que salga FIFA 19 Sé que a lo mejor a muchos os la pela Pero es que a otros muchos estáis loquísimos con modo manager Y pues, oye, ya que yo no os di mucho modo manager este año Si veo que, joder, que de verdad lo queréis Pues venga, me comprometo a traeros algunos directos de modo manager Antes de que salga FIFA 19, ¿vale? O sea, eso de mí para vosotros Y realmente, tíos, hoy tenía pensado subir un vídeo con Spursito Que os subiré, supongo que mañana, tal vez Hacia las 12 de la mañana, una cosa así, más o menos Pero bueno, pues os subo esto, ¿de acuerdo? Os subo esto porque realmente, pues... Me apetecía hablar así, tíos Sin filtros, sin preparar nada Sin pensar la idea Sin buscar información de jugadores de fútbol o de lo que sea Sin pensar en nada Hablar con vosotros De dejaroslo ahí Subir una foto a Instagram, ¿vale? Especial 100.000 Por si queréis, oye, pasaros por allí El OPI23, ya lo sabéis En Twitter también muchísima gente me está felicitando Muchísimas gracias también a todos los que me seguís en Twitter En Instagram, que me seguís en Twitch Que estamos dándole a los directos de Fornite Aunque soy muy malo Pero nos echamos unas risas Tenéis todo abajo en la caja de la descripción Y... y no sé, tíos La verdad que simplemente me apetecía ser yo El hoy, hablando aquí, a la cámara A vosotros, de tú a tú Agradeciéndoos todo esto Porque quién sabe hasta dónde puede llegar O sea, quién nos iba a decir Que íbamos a llegar a los 100.000 Quién nos iba a decir Que íbamos a salir en el canal de Manu En el canal de Cracks Que iba a poder conocer a... A... Youtubers A... Que son amigos A... Todo esto, tío Es que nunca se sabe hasta dónde puede llegar esto Llevo... Vosotros lo lleváis Vosotros lleváis el barco Yo solo soy el que tira ahí la vela Y... Y a ver si sopla el viento Nada, sois la hostia Sois la hostia, es verdad Y la... La... La puta verdad Sois unos cracks Porque ya os digo Por mucho que la gente suba vídeos Y si no los ven Si no tiene un público Que lo apoya Que lo comparte Que... Que te anima Porque hay veces que yo Si, subo a lo mejor un vídeo Y tienen, yo que sé 10.000 repros Y mil likes Y digo, joder Ese vídeo bueno Pues bien, me gusta 10.000 repros Para mí ya son una puta locura Pero luego subes un vídeo Que a lo mejor tienen mil O mil cien Y dices tú, joder Pero este, ¿por qué no os gustó? ¿Por qué no lo vieron? ¿Por qué no? ¿Fue que YouTube no lo compartió? ¿Fue que no os llamó la atención? ¿Que no les gustó? ¿Sabes? Entonces Hay veces que cuando te dan esos bajones Siempre te llega algún mensaje de Joder Lopi Pues este vídeo Vaya lo que me reí Y dices tú, bueno Y gustó el vídeo Y saqué una sonrisa Y alegré ahí pues 10 minutos o un cuarto de hora del día Que a lo mejor Esa persona pues Tuvo un mal día Y por llegar y ver a mí Pues manqueando el fornite Y saco una sonrisa Y lo pasa bien conmigo, tío Pues yo que quisiera que te diga O cuando voy por la calle, tío Y me para la peña Lopi, tío, una foto Cago en la puta Y es el mejor y tal Sube el camino Sube el modo manager Pues yo, tío Eso Eso es increíble O sea Que la gente te venga Y te valore De esta manera El que yo te aquí Currándome vídeos Haciendo ores Y ores Y ores Y ores de vídeo De directo De edición De Rukame De Sara Que no puedo salir Que tengo que grabar un vídeo O Tengo que hacer un directo Viendo este partido Reaccionando Que la gente quiere que lo haga Y una locura, ¿vale? Y una locura A mí me supongo un esfuerzo Me supongo un trabajo Pero, joder Poco a poco Vas viendo resultados Vas viendo como Como la cosa crees Como la gente lo valora Hay haters Pero es que los haters Son parte de esto O sea Sin haters Tampoco habría gracia O sea Sin haters ¿Qué? ¿Qué pasa sin haters, tío? No tendría gracia Si nadie te 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 tira un poco ahí De la oreja O se enfada Porque Yo qué sé, tío Porque Pues No sé, tío No sé Porque No sé por qué Se enfaden Pero Pones hola en Twitter Y hay alguno que te hatea Pero También son parte de esto Y si hay que estar ahí Mirando los vídeos O sea Que Hay que también Agradecer a ellos Que tengan ahí Pendientes Y nada Locos Precisamente Mira Andaba estos días de bajón Con el Sporting De que No veo No veo claro El proyecto De esta temporada No veo claro Lo que está sucediendo Y por lo menos Pues Al menos en lo personal En lo que es YouTube Pues Pues me llevo una alegría Y joder Mola Mola Así que nada No os doy más la chapa ¿Vale? Porque menuda vara Que os estaré dando aquí Vosotros supongo que Lo que queréis ver Serán vídeos de Pues de risa y demás Así que nada Simplemente eso Gracias A todos vosotros Los que apoyáis todos los vídeos Los que estáis ahí Vídeo tras vídeo Directo tras directo Tweet tras tweet Foto tras foto Que hay gente que O sea Es que la tengo localizadísima Que está en Twitter En Instagram En Facebook En la página de Facebook Aparecen los directos de Twitch Bueno Una locura Esos son ahí Los fans fans Los fieles de verdad Y Y también eso Gracias a toda la gente Que en algún momento O en otro Colaboró Para que podamos llegar En este canal A los 100.000 subs Ya os digo Me voy a intentar currar Un especial mejor ¿Vale? De los 100.000 El sorteo de la Play Traer aquí a Sarina Que me va a cortar los huevos Y demás Pero Pero bueno Ahora Para expresar esto Que tenía ganas De hablar con vosotros Tío Pues Pues eso Que Muchísimas gracias Dios Nos vamos viendo En próximos vídeos Cracks de Cricks de Crocs De Cricks de Crocs Un abrazo Chao Un abrazo